San Fulgencio, no es lo mismo San Fulgencio que es Fulgencio San. Tiene 7.855 habitantes, aunque la población verdad del pueblo pueblo son unos 2.000, los demás viven arriba. ¿En quién quiere ser millonario? preguntaron una vez. ¿Cuál es la localidad española con mayor porcentaje de extranjeros? La respuesta era San Fulgencio, aunque en los últimos años ha bajado el porcentaje. Está a 16 kilómetros de Elche y a 22 kilómetros de Orihuela, que están ahí como el árbitro de tenis. Aunque está muy cerca del mar, no le corresponde porcentaje alguno de costa. Hombre, Elche, Guadamar, ¿qué os cuesta? Dejarles un poquico, ¿qué os cuesta? Dejarles que naden a los higuitos. En el escudo de San Fulgencio sale la mitra de San Fulgencio. Pero es que es tan importante que hasta el propio pueblo tiene forma de un cura con la mitra puesta. El patrón es San Fulgencio, faltaría más. Y también San Antonio Abad, que no sería Abad Person si lo nombraron santo. Chistecito en inglés para los ingleses del pueblo. Las fiestas patronales son a mitad de enero para empalmar con la Navidad y pegarse un mes y medio sin trabajar. Pero es que también festejan San Isidro, la Virgen del Remedio, la Virgen de la Paz y la de la Guerra Silentejan. Esto lo celebran todos. Hay dos yacimientos arqueológicos, el oral y el escrito. No, no, no. Nodo Jesús no, en Wikipedia tiene un apartado llamado corrupción, que es el más largo de toda la página. Los melones de San Fulgencio, los mejores de la Vía Baja. Durante la Guerra Civil se conoce que eran un poco comunistas y le cambiaron oficialmente el nombre del pueblo a Ucrania del Segura. Mira, yo ya me retiro, ya ningún pueblo va a superar esto ya. ¡Gracias!